¿Qué es la gran ayuda para los vecinos y para nosotros? Que paguen tanto el tema de la luz, el tema de los tableros que están puestos y no logramos que se actualicen las perjudicaciones que ya fueron dadas, se nos complica bastante para actuar, para ir resolviendo otros problemas. Entonces casi es una cuestión solidaria, le pedimos solidaridad a la gente y nosotros brindamos también nuestra parte solidaria de decir vamos a hacer una moratoria donde vamos por la emergencia y sabemos que esta crisis les ha traído muchas complicaciones, pero algunos están en condiciones de pagar, es más, se está demostrando porque ha venido mucha gente ya a anotarse a la moratoria que es aquello que se les cayeron los boletos ya hace un tiempo y por X motivos no lo pudieron actualizar y ahora quieren hacerlo vamos a seguir manteniendo los precios que teníamos a la firma del primer convenio, porque todo avanza y si no los intereses después lo van a comer mucho, entonces la idea es suspender los intereses y que se puedan actualizar durante este año todo lo que puedan. Y con respecto a los tableros que tenemos en los barrios también, pasa exactamente lo mismo, más considerando que ahí es más solidario todavía, porque si bien hasta a veces parece bastante injusto, pero es un solo tablero para todos los vecinos, aunque los vecinos no todos consumen la misma cantidad, pero pagan todos iguales, así que le pedimos a aquellos que puedan venir a regularizar, que vengan a regularizar, que las deudas atrasadas, se va a cobrar el capital, no los intereses y así nos vamos dando una mano el instituto con los vecinos y los vecinos con el instituto. Bueno, ¿desde qué fecha, a qué fecha hay tiempo? Como los convenios se cayeron, sobre todo los de energía, los convenios de energía, se cayeron hace unos días y en esta emergencia que estamos viviendo y declarado la emergencia también del municipio, es hasta el 31 de diciembre. ¡Gracias!